Vaya mierda Ahora de semillas irás bien, la verdad es que sí Porque voy a comprar todo lo que tenga Mira, 1146, soy rico Soy rico Soy rico Soy rico, a ver qué me dicen Esto va para lo que vivís en el salón Buscad cebolletas al suro Este del pueblo, creo que ya lo has pillado Donde el río se une al océano A veces pueden encontrarse unas cuantas Juntas saliendo de la tierra La pitonisa Bienvenidos al oráculo de Warwick Los espíritus están muy descontentos Joder, están descontentos hoy El tiempo, bienvenidos, no sé qué Parcialmente nublado con una suave brisa Espera mucho polen No me jodas Voy a tener que regar, ¿verdad? Hoy, bueno Cebolleta por aquí, eso por allá Vale, necesito esto Por ahora solo voy a pillar esto La verdad es que es la puta hostia este juego Y no sé por qué No sé por qué no lo jugaba Realmente No me llamaba tanto Porque como lo veía siempre Digo Si es que prefiero más verlo que jugarlo Pero realmente jugarlo Al final pues Cada uno Decide lo que hace Es como un poquito más satisfactorio Pero nada Podría haberme quedado simplemente viéndolo Y no hacer directo ni nada Pero bueno, digo Habrá que hacer directo en algún momento Regadera La voy a dejar aquí Porque por ahora no la voy a necesitar Pero la azada me la voy a llevar En la caña No me la voy a llevar Evidentemente Porque Basura La guadaña me la llevo Y el pico Pues no sabría que decirte Ok Realmente si le das Su dedicación es distinto La verdad es que sí Mira el coalita Como mete ahí unos coalillas El coalini El coalini Hostia Mira, mira, mira Que han aparecido nuevas cosas Ah, por ahí se podía ir No lo sé Luego lo pruebo O no Tampoco Mira, esto lo puedo pillar ya También te digo ¿Cuánto puede valer la madera? Mira, estamos a día 4 El 7 es el cumple de Lewis A Lewis habrá que regalarle algo ¿No? Yo que sé Solo por No me ve, ¿no? Desde ahí No Y si No Penny Gafas rotas Me encontraron el suelo Vale, a las 9 A las 9 ¿Qué esperaba yo? Porque por aquí Tengo esto Para vender Pero bueno Tampoco es una locura Este es el Me cago Un tostum muerto Es el retrasado De mierda ese Vale Este es buen tío La verdad Me siento a tope Jefe de equipo Son las 9 Voy a entrar ya aquí Voy a comprarle Alguna cosilla Y a este voy a venderle algo Porque esto Me dan 60 Y 60 Por El puerro Me dan 60 Por Narciso O sea Por los dos Narcisos Y 60 Yo creo que vale lo mismo Que si lo meto En el otro lado Coliflores Coliflores Esto yo creo que es Lo que más Paga 10 de estas Y chirivías Sin más Brotes de patatas Las patatas ¿Cuántos? Coliflor 12 días Judías 10 Chirivías 4 Patatas 6 Col 6 Igual La col Es mejor Igual me parece Que la col Es la mejor Porque Aparte de que vale 70 Y después Puedo revender Las semillas Estas por más Porque igual saco más Son 6 días Solo Y al final Lo que cuenta En un En un El tulipán También me lo llevo Lo que cuenta En un cultivo Es que sean Lo más rápido Posibles Para que no haya Problemas de heladas Así que Hago eso Me piro Danza floral Festival del huevo Un buen festival Cabe decir Prueba a venderla Te llevo conmigo A la calle Ahí, ahí Llévame contigo No te pierdas nada Fuck 1, 2, 3 Mierda Bueno Ya que estamos Y lo que voy a hacer Va a ser Esto ahí Y Esto ahí Y voy a plantar Eso Escafarrotas Es que es basura Pone ahí Ya no queda agua En la diferencia Del cultivo Son los días Aunque dependiendo Del cultivo Tarde más o menos Tiene su propio precio Exacto Así que lo suyo Será mirar Lo que más vale De cada De cada uno Y cultivarlo A ver A ver qué puedo hacer A ver qué puedo hacer Hogera tal Semillas primaverales Con rábano silvestre Hostia me dan 10 Puerro 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 Diente de león Rábano silvestre Hostia Pues igual debería Debería haberla guardado ¿No? Esto sí que no sirve para nada Y los cebollinos Cebolleta De recolección Igual la vendo también Yo es que sé Porque tiene pinta De ser cara Vamos a ver Ahora Ok Vendío Todo esto me va a dar Bastantes cosas Así que Tampoco me Me molesta Lo que voy a hacer es Pillar piedras Y todo esto Una geoda Qué locura Has encontrado Una geoda Pídale al herrero Local No sé qué Voy a ir al herrero Hostia No me jodas A qué hora cierra el herrero Creo que cierra A las 4 Pues me voy Para el herrero Tengo 2 geodas Qué locura Ah Pero se necesita pasta Verda Esto entonces Lo suyo sería Ir al Al tío este Y que me las compre Ya De una de primeras Pero cuánto me va a dar Ahí está la cosa Vamos a ver Cuánto puedo sacarle Mira aquí va el Lewis A mirar el Que es su cumple Esto me da 30 por las 3 Estás Loco Chaval O qué Ni de puta Coña Te lo vendo Venga máquina Y esto no Es que ni lo quiere Eh ¿Quién es? Ah Este es el Helio ese Que lo mato Tú Vale Pues Nada No puedo Aquí hay gente nueva Hola Debes de ser runner Soy Caroline Hola Caroline Esta es la Jodie Esta es la vieja Esa que mirando Las flores Hola ¿Qué tal? Vale A ver si encuentro Alguna cosilla más Y la puedo vender Rápida Rápidamente Por ahí Esto Por ejemplo Vender Vender Y aquí Fuck Hostia Un libro Libro perdido ¿Has encontrado Un libro extraviado En la colección De la biblioteca? Ah Me acuerdo Que esto Se vendía También Tengo que tener 300 trozos De madera 300 trozos De madera Por ahora No No puedo Yo No los tengo Lo que sí Puedo hacer Rebuscar por ahí A ver si encuentro Algo así Interesante Nah No parece Que tengas Nada que donar Aquí falta Un libro Ah Son muy sensibles Les gusta que los acaricien Todos los días Que locura Tío Los animales Son muy sensibles Si Vale Pues Pues Nah No se puede Hacer Nah Ay Dios mío Tengo que irme Para la zona alta La zona de arriba Que posiblemente Pueda recoger Alguna cosilla Más O podría Irme abajo Y recoger Toda la basura Esta que puedo Encontrar Mira Mira aquí también Hay más narcisos Ole Vale Necesitaba Narciso Necesitaba La otra planta Esa Y necesitaba Un Algo más Bueno no me acuerdo Ahora Ahora iré Encontrándolo Por ahora Solo tengo el narciso Este Otro A las malas Tiro la Tiro la madera No me importa La madera Puedo recoger Más Ah vale No Uff Mira esto Los gusanitos Estos Mena de cobre Está al estar De igual A 3 euritos Y me parece Que estaban Ahora De De rebajas Ahí se queda Eso Eh Mire Saludos Soy Demetrius El científico Vale Este tío No va a acabar Nunca O que Este quien es Oh Te acabas de mudar No Genial No se quien es Pero bueno Eh Tenía que presentarme No Presentaciones 25 de 28 Y quien coño Me faltará Con el Linus Torval Ya me he Presentado No se quien más Me falta La verdad Pero bueno Oh Ah mira este Esto Esto lo necesito También Fuera eso Me cago en Luego vengo a por el Si Si eso Y esto Una cueva Barata Ok Bueno Vamos a ver Si Si se puede hacer Algo Vale Vamos a dejar esto 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 Las ostras Eso las vendo Narciso Me lo quedo Cebolleta Ostra Y ostra Para vender Cebolleta Ostra Y ostra Ok Vale Ahora Importante Piedra 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 Madera Vamos a intentar Gastar lo que podamos Aquí con la madera Fuera Fuera eso No se si me va a dar Pues si Si que me ha dado Vale Cuando me quedan Once Que locura Tío Ese búho Otra geoda Tío Que locura Seis Cuatro Dos Uff Estoy literalmente A un A un golpe Un golpe De De lian la parda De lian la pardísima Voy a mandar esto También fuera Que son dos de oro Que me dan Lo vendo Y a ver Que mañana Que tiempo hace El tiempo Bienvenido No se que Parcialmente nublado Con suave brisa Ya lo he mirado antes Hoy que era El espíritu está Muy descontento Menos mal Que no he hecho Absolutamente Nada de lo que De lo que Tiene que ver eso Recolección nivel 2 Habilidad con el hacha Nueva receta Hamburguesa Me dan 30 Por las 3 Que barbaridad Tío Hostias Ah vale Cero Esa mierda Y las ostras Si que valían Nada mal Y bueno No está mal Tío